Mi tres comidas preferidas son las pastas, iranesa con puré, guiso de verdura. Los tres mejores jugadores para mí son Ronaldo, Zinedine Zidane y Messi. Y la verdad que tengo la pancita de que tiene ahora Ronaldo. Los tres lugares para irme de vacaciones son Punta del Este, Miami y París. Las tres camisetas más lindas del mundo son la de mi club, Defensores de Cambaceres, la de Estudiantes de La Plata y la de Argentina. ¿Ropa de vestir o para jugar? Las tres cosas que no le pueden faltar a un jugador son el equipo de mate, la gorrita y el chupín. ¡Lide la cámara! ¡Bajala! ¡Viste, sos central! Los tres apodos del plantel que están buenos son el Mencho, el Negro y Cachete. ¡Yo! ¡Bajala! 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 ¡Bajala!